Cuando te veo a mi Pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, jugando, toqueando, que más ganas me estás dando Pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, jugando, toqueando, que más ganas me estás dando Ya le más y pichea, pichea, me tiro tú y como quiera batea Quiero ver como tu cuerpo vendea, si tú se pega se mueve en cantera Pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, jugando, toqueando, que más ganas me estás dando Pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, jugando, toqueando, que más ganas me estás dando Yo te veo a mi, me diré cuenta de tu cuerpo y de la forma de bailar que me provoca a mi Yo te deseo con la noche, pero cuando yo me pego tú te voy a traer Tu vaquilla yo sé que tú lo haces, mamita, para verme, me estás aquí, sufrir, en donde ve Por eso, pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, jugando, toqueando, que más ganas me estás dando Pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, jugando, toqueando, que más ganas me estás dando Pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, que más ganas me estás dando Pichea tú, camina tú, sigue con fujo bailando, toqueando, que más ganas me estás dando Yo, yo, Nicky Jam, yo, aquí en Dinoise, ya tú sabes cómo va Vamos aquí, ya tú sabes, Nicky Jam, pide cárte, oye negro, te lo pide papi, yo lo pide mi papi Yo, yo, Nicky, Nicky, Nicky Jam, yo, Nicky, sabe cómo, 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 cómo va Y